Hola cracks, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video más, yo soy Nacho y bienvenidos a Buen Fútbol. Bueno cracks, estamos en otro video más gente, estamos en el resumen de las semifinales, estamos ya en las semifinales, estamos ya en la recta final de esta Copa de la Liga 2023 Argentina y bueno gente, la verdad que esta Copa de la Liga fue increíble, todavía no se sabe quién va a ser el campeón pero díganme en los comentarios quién va a ser, está Rosario Central que juega contra River y está Godoy Cruz vs Platense, díganme en los comentarios cuál de ustedes va a ser el campeón, quién va a pasar a la final en los comentarios, así que bueno nada gente, va a ser un resumen muy bueno, les voy a estar dejando obviamente los goles y estadísticas de cada partido, de bueno, va a jugar Godoy Cruz vs Platense y River vs Rosario Central, Rosario Central vs River, no sé quién va a ser local o visitante, total, juegan en otra cancha neutral, así que bueno nada, muy nervioso, bueno yo no soy hincha de ninguno, me gustaría que salga campeón River porque soy simpatizante, pero bueno, vamos a ver qué pasa si River sigue ganando, la verdad que va a ser increíble, si gana otro, me gustaría que lo gane Platense que se lo merece también o bueno, todos se merecen ganar la Copa de la Liga para mí, quedaron los cuatro mejores, así que bueno nada gente, espero que les guste este video, antes recuerden suscribirse, darle a like, comenten lo que quieran, compártelo con sus amigos, familias, sus redes sociales, donde quieran, se los agradezco un montón, hace poco cerca de más en este canal o en fútbol. Así que bueno gente, le voy a estar dejando con el primer partido que se van a jugar, bueno, dos se van a jugar el sábado me parece, o todos se van a jugar el sábado, creo que dos se juegan el sábado nada más, que bueno, esos son, bueno sí, los únicos dos, los únicos dos se juegan el sábado, Godoy Cruz vs Platense creo que juega primero, y después River-Rosario Central o al revés, no, creo que al revés, River-Rosario Central primero. Así que bueno nada, van a ser unos partidos increíbles, a ver quién pasa a la final gente, los dejo con el video. Bueno Crack, seguimos, seguimos con los partidos, bueno gente, estamos en las semifinales, vamos con la primera semifinal de esta Copa de la Liga, que bueno gente, ya se sabe quiénes son los finalistas, bueno primero jugó Godoy Cruz de Mendoza vs Platense, los dos que han llegado a esta instancia, la verdad que les tengo que dar un aplauso a todos los que han llegado hasta esta instancia, bueno también los mejores ocho, obviamente del comienzo, de los cuartos de final, pero bueno Godoy Cruz y Platense empataron uno a uno, empataron uno a uno en el estadio único de San Nicolás, jugaron en cancha neutral, y bueno empezaba ganando Platense, increíblemente sorprendía a los 18 temprano, en el primer tiempo, Ronaldo Martínez, el paraguayo, marcan uno a cero, lo gritó con todo Palermo, acá le dejó el gol, que bien la hizo para Campos, dásela a Pelegrino, viene centro, atrás, lo tiene Ronaldo, ¡Gol! Adelante Platense, pero se lo empataba minutos después a los 28, Salomón Rodríguez, el uruguayo premió un crack de Godoy Cruz, marcan empate uno a uno, y definitivo, para que termine el partido y se vayan a los penales, a ver quién es el nuevo finalista, y bueno gente, ¿quién se terminó quedando con la victoria? No voy a decir los penales, ganó 5 a 6 Platense, Platense es nuevo finalista, a la que tengo que darle un aplauso la verdad, porque Platense de Palermo, nadie creía que Platense iba a llegar a la final, eso dijo Platense de Palermo, y también los hinchas, y la verdad que, un saludo muy grande a todos los hinchas de Platense, también de Godoy Cruz, lamentablemente no pudieron seguir avanzando, pero Platense está en la final de la Copa de la Liga. Bueno, me estaba olvidando las amarillas, vamos con las amarillas, Núñez, Fernández y Saracho, bueno, para Godoy Cruz, y Platense tuvo varias, Suso, Díaz y Pico, estáística, 63% de posición para Godoy Cruz, 37% para Platense, jugaron el sábado gente, tiros y efectivos cerrar con 4 Godoy Cruz, 2 Platense, full cometidos 15 Platense, 13 Godoy Cruz, y córner 2 Godoy Cruz, 0 Platense, en el partido se merecía mucho más ganar Godoy Cruz, pero Platense lo terminó ganando por penales, y es nuevo finalista. Y bueno gente, vamos con el partido más esperado, creo yo en esta Copa de la Liga, y bueno, por ahora, en esta semifinal, esta semifinal es mucho más importante que la de Godoy Cruz, porque es un partidazo, para mí es un clásico también, jugó River Play, que venía de eliminar a Belgrano, contra Rosario Central, Rosario Central viene de eliminar a Racing por penales, y bueno gente, los dos llegaban muy bien, para mí Rosario Central tiene un equipazo, y lo logró, sí, River empató 0 a 0, contra Rosario Central, y Rosario Central le ganó 2 a 0, River increíblemente, bueno, como no hubo goles, ya les voy a estar mostrando todos los penales agarrados, que bueno, los últimos penales que erró River, y cómo lo ha ganado Rosario Central, Rosario Central es nuevo finalista también de la Copa de la Liga, va a jugar contra Platense, River lamentablemente, muchos hinchas millonarios, sé que me están mirando, la verdad que lo lamento mucho, River no le fue muy bien en los penales, como dijo de Michelis, muy mal de técnico para mí últimamente, pero bueno, nada, ganó 2 a 0 en los penales Rosario Central, River erró los 4 goles, o sea, erró los 4 penales, increíble, es histórico lo que hizo Fatura Brown, el arquero de Rosario, increíble, que jugó en el logo un crack, en la era de Maradona también, que dijo, me ayudó el Diego, dijo, pero bueno, nada, Rosario Central ganó 2 a 0, terminó metiendo en la última Malcorra, y erró el Piti Martínez en la última para River, ganó por penales Rosario Central, y es nuevo finalista de la Copa de la Liga, para mí favorito, para mí le va a ganar a Platense, pero bueno, vamos con las amarillas, acajó Fatura, acajó Brown, señoras y señores Fatura, le patearon 3, atajó los 3, Malcorra, repiquetea, Malcorra, gol, de Central, le gana, Lanzini, Lanzini, señoras y señores, cerró, la final, la juega Rosario Central, Central juega la final, el próximo sábado, la fecha para Rosario Central, fueron Pérez y Colidio, perdón, para River, y Rosario Central tuvo varias, Mayo, Sández, Martínez y Quiñones, lo último, 66% para River, 34% para Rosario Central, jugaron el sábado también, tiros efectivos cerrar con 3 River, 1 Rosario Central, full cometidos 17 River, 15 Rosario Central, y corner 6 Rosario Central, 3 River, bueno, la verdad que tengo que aplaudir muchísimo a Rosario Central, que eliminó a River, y a Racing, dos rivales que para mí no nos iba a vencer, no creía tampoco que Rosario Central iba a estar en la final, pero bueno, era bastante favorito, y para mí iba a ser favorito en la final, así que bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que os haya gustado mucho, Rosario Central está en la final de la Copa de la Liga, junto contra Platense, díganme en los comentarios, quién va a ser el ganador de esta Copa de la Liga, si Rosario Central o Platense, quién saldrá campeón de la Copa de la Liga, Platense nunca saldrá campeón del fútbol argentino, y Rosario Central, bueno, ya ha salido varias veces, para mí el favorito va a ser Rosario Central, lo va a ganar, para mí lo va a ganar seguramente 2 a 0 en la final, pero bueno, nada, tiene muchos jugadores como Campas Malcorra, pero Platense también tiene muy buen técnico, y muy buenos jugadores, bueno gente, saludos a otro hincha de Platense, y Rosario Central que me están mirando, muchas gracias, porque ya estamos terminando esta Copa de la Liga, muchas gracias gente por el apoyo, y bueno, esta Copa de la Liga fue increíble, ya está terminando, ya se va a decidir el campeón, en el próximo video va a ser las finales, la final de la Copa de la Liga, voy a grabar el resumen obviamente, así que bueno gente, ahora sí, sin nada más que decir, bueno, les voy a estar dejando como han quedado, acá les dejo como han quedado, ahora está Rosario Central vs Platense, va a ser la final nueva de la Copa de la Liga, así que bueno, no les dejo los goleadores, porque no cambió nada, así que sin nada más que decir, no me despido, es el otro hincha de Rosario Central vs Platense, los felicito por llegar a la final, y bueno, nos vemos en un próximo video, chao gente, suscríbanse, chao